No hay medicinas, no hay agua, el salario no alcanza, la salud y la educación están por el piso, saquean nuestras riquezas naturales. Panameño, tú pagas impuestos y otros se los roban, basta de corrupción. Asiste el jueves 22 de marzo a la gran marcha del pueblo honesto y trabajador, partiendo del parque Porras, 4 de la tarde. Cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado, constituyente contra la corrupción, mensaje de Zuntrax. Y frena de eso.